Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa, la directora de Conexiones, la plataforma de las ciencias del aprendizaje. También soy profesora en la Universidad de Harvard en una clase que se llama la neurociencia del aprendizaje. Este video es una invitación de ser parte de un cambio en la formación docente. Mi formación es en comunicaciones y relaciones internacionales y tengo mi maestría de Harvard en la educación internacional comparativa. Y mi doctorado es en el campo de la ciencia de la mente, cerebro y educación, o lo que llamamos aquí en América Latina, neuroeducación. Mi colega, Cynthia Borja, que enseña conmigo, es la extecana de la Facultad de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito. Y también estudió su carrera en Boston y ha sido mi asistente en el curso de Harvard. Juntos queremos ofrecerles la mejor experiencia de aprendizaje posible sobre el tema más interesante en la educación. El cerebro. Esperamos que ustedes se unan a nosotros para cambiar la formación docente en América Latina. Nos vemos en clase. Gracias. 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 Gracias.